Este es el postre más fácil del mundo, te enseño a hacerlo para que puedas vender. Se llama postre borracho. Misiela, lo primero que vamos a hacer es la crema pastelera. Para eso vamos a mezclar la leche, las yemas, el azúcar, la maicena y la esencia de vainilla. Le mando un saludito a Pastelar por estas hermosas y prácticas cucharas medidoras. Vas a llevar a fuego sin dejar de revolver hasta que espese y luego lo vas a tapar con un film. Ahora vamos a hacer el almíbar de Oporto. Mezclamos el licor con el agua, el azúcar y llevamos a fuego hasta que hierva unos 5 minutos. Listo, Misiela. Ahora solo resta armar el postre. Como base vamos a usar galletitas vainilla. Luego humedecemos con el almíbar de Oporto y le pones un poco de crema pastelera. Y ahora repetís exactamente el mismo paso. Tiene que quedar 2 capas de vainilla y 2 capas de crema pastelera. Por último coronás con un poco de dulce de leche. Podés hacerlos en frasco de vidrio o también en potes plásticos de 1 cuarto kilo. En recipiente de plástico venderlo a 300 pesos. En el de vidrio 3.80. Esta receta rinde 2 unidades de 350 gramos cada una. No nos va a ganar la pobreza.